... Belén Rueda ha vuelto a grabar en Los Serrano. La popular actriz acaba de terminar de rodar a las órdenes de Alejandro Amenábar... ...y ya se ha incorporado a la famosa serie para continuar dando vida a Lucía. Su papel en la familia Serrano contrasta con el personaje más dramático... ...que muy pronto le veremos interpretar en Mar Adentro. He llegado aquí y es que esta forma de reírnos... ...además el primer día me tocó grabar con Resines, Bonilla y Antonio Molero... ...y es que no daba crédito, es que no paraba de reírme. También es verdad que has acabado con un personaje... ...que bueno, que hay momentos en los que tiene una gran euforia... ...pero otros momentos en los que está como en los infiernos... ...y de repente llegar aquí así es que estaba totalmente desatada. El rodaje de la película ha durado tres meses... ...en los que la actriz, acostumbrada a los platos de televisión... ...no ha parado de aprender. Ha sido un rodaje muy intenso y de muchas horas... ...en las que hacíamos doce horas diarias... ...pero como muy concentrados en lo que estábamos haciendo... ...y sin embargo aquí es muy de largo recorrido... ...y al final es como, aquí es como tu segunda casa... ...para mí eso ha sido muy diferente... ...la concentración de, desde que entras hasta que sales. Y Alejandro sobre todo yo he sentido que me apoyaba... ...Alejandro Benavar de una manera muy 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 especial... ...entonces yo pensé que este apoyo era un poco al principio... ...pero es que ha sido desde principio hasta el fin. Ahora, solo queda esperar el momento más temido por todos los actores... ...el del estreno. El debut de Belén Rueda en el cine... ...será seguido con atención por la crítica. A mí me asusta lo que he hecho, la crítica ya será otra cosa. Que no quiero ni verlo. Yo le he dicho, yo no quiero ir al estreno... ...y me he dicho, ¿cómo que no? Digo, no, a mí me lo pones el día antes y ya está.